Envió la historia Te llames ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Acá hay historia Para mí no hay arena Eres secreto de amor Venga la palma Eres secreto de amor Suavecito Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames No me llames Y el cielo mi siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental ¡Alfabita, Sanidad! ¡Eso! ¡Mariachi! ¡Policía General! ¡Señor! 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 No es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruten la amargura que hay en mí El asfalto no florence en los besos Hoy no soy, hoy no soy, no leo tu explicación Sencillamente es que me amaneció logrado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón ¡Venga! Sentir el paz ¡Qué bonito es! ¡Sí, señor! Sentimental Muchas gracias Nos vemos más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy hallando sin otra Porque eres mi doctor La herida ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En tus brazos solo te caeré Llegaré hasta donde estés y no sé perder Y no sé perder, quiero volver, volver Volver ¡Échame! ¡Échame! Hasta que te conocí Mi vida, mi vida, con dolor No te mientas, fui feliz No te mientas, mi vida, con dolor Mi amor, mi amor No te mientas, mi vida, con dolor No te mientas, mi vida, con dolor No te mientas, mi vida no 사람이 No te mientas, mi vida, con dolor No te mientas, mi vida Te mientas, mi vida, con dolor No te mientas, mi vida Me duele por más, porque yo tengo de más. Tú eres la tristeza de mis ojos, que quiero ganar el silencio por tu amor. Y yo, en este mundo estoy, el tiempo que he subido a tus sueños. Oliva de la vida y de esa tierra, pues que en esa tierra se encuentre. Y yo, en este mundo estoy, el tiempo que me muere lo que buscés. Y yo, en este mundo estoy, el tiempo que me muere lo que buscés. Jamás viera, no sea la luna, y es la vida a todos. Amor y el tiempo, he ido al final. Y yo, en este mundo estoy, el tiempo que me muere lo que buscés. Y yo, en este mundo estoy, el tiempo que me muere lo que buscés. Amor y el tiempo que me muere lo que buscés.